Estimados amigos, Cios Perú rinde homenaje a nuestros huacones de mito. Un día como hoy, nos tocó el alto honor de estar al lado de ellos ante la UNESCO, tramitando su declaratoria. Lo logramos. Hoy, los huacones de mito... Son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Orgullosos los peruanos porque somos parte de la preocupación del mundo. Felicidades, hermanos huacones. ¡Gracias!